hola bienvenidos a la tejedera de susana vamos a tener un nuevo proyecto y va a ser la princesa leia de star wars vamos a necesitar para la piel estambre color carne yo estoy escopando este que es el gato se llama para todo y es clases 53 color 03-11 este es mi estambre preferido para cuando tejo cosas color carne y aquí tengo mi bola o mi madeja que es este vamos a necesitar también tijeras estoy ocupando gancho del 2.75 mucho y bueno y lo estoy tejiendo a doble hiebre entonces vamos a empezar con un anillo mágico para tejer la cabeza 1 2 3 4 5 6 7 y 8 jalamos bien pasamos la hebra y en la siguiente vuelta vamos a tejer puros aumentos vamos en la siguiente vuelta vamos a tejer puros aumentos de la cabeza y en la siguiente vuelta vamos a tejer puros aumentos de la cabeza Entonces vamos a terminar la primera 16 y la que sigue, acuérdense que los AMIWM se tejen en espiral, entonces empezamos con un aumento y un punto. En la siguiente vuelta, ya terminamos lo que sigue, vamos a hacer un aumento y un punto. Dos medios puntos y un aumento. Ya terminamos aquí. Venga, aquí está el inicio y vamos a hacer el otro punto para que sean los dos. Y un aumento. Aquí se sale con una hebra. Una hebra. Uno, dos. Y un aumento. Uno, dos. Y un aumento. Entonces ya terminé la vuelta de dos puntos y un aumento. Estoy aquí. Y el último aumento. Uno, dos. Y la que sigue, tres. Tres medios puntos. Y un aumento. Uno. Dos. Y tres. Y un aumento. Esto lo estamos haciendo para formar la cabeza de la princesa. Leía. ¿De acuerdo? Entonces estamos terminando la vuelta de tres. Uno, dos, tres. Aumento. Uno, dos, tres. Y un aumento. Y la que sigue y la última es uno, dos, tres y cuatro. Cuatro medios puntos. Y un aumento. Uno. Uno, dos, tres. Cuatro. Y un aumento. ¿De acuerdo? Así nos va quedando. Entonces estamos terminando la vuelta de cuatro y un aumento. Entonces aquí tenemos uno. Tenemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y el último aumento. Y ahora vamos a hacer cuatro vueltas más de puros medios puntos. Ya para ir formándola. Y ahora vamos a ir formándola. La carita. Y ya tenemos. Y ya tenemos. No. ya tejimos nuestras cuatro vueltas y así va quedando la cabecita de acuerdo entonces vamos a hacer otras cuatro vueltas más para darle la forma y colocar los ojitos para podemos ocupar ya sea si no tienen ojitos de seguridad hacemos pueden checar la página de facebook tenemos paquetitos de ojitos negros y también cajitas o estuchitos con paquetes de ojitos negros y de color enviamos a cualquier parte de la república mexicana y le damos seguimiento hasta que llegue hasta tus manos entonces no hay problema de que yo te voy indicando en donde se va encontrando tu paquete para que también esté al pendiente de cuando llegue de acuerdo entonces vamos a hacer cuatro vueltas más y colocamos los ojitos ya tejimos nuestras cuatro vueltas tres extras o sea en total ocho dos cuatro seis ocho y vamos a colocar los ojitos vamos a doblar la cabecita y ponemos un marcador dos cuatro seis ocho ok y de aquí vamos a marcar de aquí vamos a contar cuatro dos cuatro y en el quinto ponemos un marcador dos cuatro y en el quinto entonces la princesa leia tiene los ojos cafés vamos a ver cuál sería el el tamaño de ojito que mejor le va este este o este con lo penal yo creo que este entonces buscamos su par y vamos a colocarlo contamos cuatro hacia abajo dos cuatro de acuerdo este es el central dos cuatro en el quinto en el quinto en el quinto vamos a subir este dos cuatro cuatro y aquí de acuerdo ya que lo tenemos así vamos a colocar su su contra aquí lo tengo vamos a presionar con las uñas para que quede lo más abajo posible estos son más este flexibles son menos rígidos si tienen de estos también se pueden utilizar solamente que hay que pasarle suavemente el fuego de con un encendedor se suavizan y lo colocamos entonces ya tenemos colocados nuestros ojitos y vamos a seguir tejiendo la cabeza ahora vamos a empezar con las disminuciones de acuerdo vamos a hacer uno dos y una disminución y vamos a hacer seis medios puntos y una disminución toda la primera vuelta dos tres cuatro cinco seis tomamos la parte externa de la cadena vamos bien uno dos tres cuatro cinco seis y disminución terminamos nuestra vuelta de disminución y vamos a hacer la siguiente vuelta de 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 puros medios puntos sin disminución una disminución una disminución y la que sigue vamos a hacer una disminución y cinco medios puntos y la siguiente vuelta una disminución cuatro medios puntos entonces ya terminamos nuestra vuelta de cuatro medios puntos y una disminución antes de seguir con las disminuciones ahorita que tenemos un buen espacio vamos a ir rellenando a mí me gusta utilizar este tipo de relleno sintético es tipo almohada lo pueden encontrar en las tiendas para telas como parisina moda telas o en las casas este especializadas para tapiceros por favor no lleguen a ocupar una que es de color verde si es mucho más barata pero se deshace y tiene muy mala calidad entonces mejor ocupen esta transparente o blanca de acuerdo así lo pueden pedir como relleno para para almohada aquí entonces ya rellenamos un poco vamos a hacer la siguiente vuelta con uno dos tres tomamos la parte de afuera jalamos y disminuyamos uno dos tres y una disminución entonces ya terminamos nuestra vuelta de una disminución y dos puntos vamos a terminar de rellenar que ponerle bastantito relleno para que quede firme y no quede este no se deforme o no tenga nada la presentación vamos a hacer de las tijeras para que quede un poco más compacta de las tijeras y 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 la siguiente vuelta va a ser un punto y una disminución, un punto y una disminución, perdón, me equivoqué, les dije un punto y son medios puntos. Un punto. Una disminución. Un punto. Y una disminución. Necesitamos una hebra larga. Agregamos. Y vamos a cerrar. Tomamos la parte de afuera o la media. Fíjala. Vamos a cerrar. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.